Un modelo de afición, salvo estos criminales que se dedican a pegar palizas a un pobre chico que está haciendo su trabajo y que además, simplemente por pensarse que era un hombre de la seguridad mía, le dieron una paliza. Afortunadamente se está recuperando, tiene la cara marcada por culpa de las agresiones, pero yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es hablar menos y actuar más, y me refiero a todos, porque nosotros estamos dando en este sentido la cara y estamos desarrollando acciones para erradicar las conductas y a los violentos de los estadios, en nuestro caso, de nuestro estadio, que es donde tenemos más competencia.